Mer Eliezer es nacionalizada panameña. Desde los cinco años llegó al país con sus padres, que son hindúes. Su origen le ha merecido todo tipo de comentarios en las redes sociales. Las críticas van dirigidas a que representará al país. Si estaba participando, tenía la oportunidad de ganar o perder. En este caso, ella ganó. No es la primera panameña que ha representado a nuestro país en un mismo universo y que no ha nacido en nuestro país. Justin Pasek, nuestro mismo universo, nació en Ucrania. Carolina Dementiev nació en Rusia. Analia Núñez nació en Argentina. En este país existe más discriminación de la que supuestamente admitimos que existe. Y alguien decía una vez que lo que pasa es que aquí la discriminación se hace con bastante hipocresía. Se hace así muy sutilmente, exactamente. Entonces, pero hay discriminación. De que la hay, la hay. Estas críticas, advierten los expertos, están condicionadas por la cultura y los principios de las personas. Y aquí en Panamá hay ciertas nacionalidades que son más discriminadas. Fíjense que no hubo la misma crítica, no han habido las mismas críticas cuando se trata de alguien que se nacionalizó, pero era caucásica. Que era, ya sea que fuera yugoslava, o ya sea que era canadiense, o ya sea que era inglesa, no hay esa misma crítica. Nadie lo saca a relucir, pero ahora se trata de una hindostana. Hay poca tolerancia en estos temas, considera la psicóloga Lorena Betancur. Y ahora con las redes sociales es más visible esta situación. Y solo porque no es 100% panameña, entonces la van a discriminar. O sea, si ella se nacionalizó y se siente muy panameña para representar al país, no veo cuál es el problema, ¿no? Ella no es menos panameña que cualquiera de sus compañeras. Entonces, hay que poner atención porque como sociedad estamos actuando mal. Eliezer fue seleccionada para representar a Panamá por sus aptitudes. Es una joven preparada, políglota y que se siente panameña. Jenny Caballero, TVN Noticias.